Se desconocen las razones, pero el fútbol vivió una tarde sombría en el monumental debido a la trágica muerte de un hincha. El partido entre River Plate y Defensa y Justicia se detuvo a los 26 minutos del primer tiempo después de que Pablo Marcelo Serrano falleciera instantáneamente al caer desde una sección de las gradas del estadio. El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que en el partido contra Defensa y Justicia, un seguidor saltó desde la tribuna Sibori Alta y perdió la vida de inmediato. Los equipos médicos y las autoridades de seguridad llegaron rápidamente al lugar del incidente. Según el comunicado oficial emitido por el Departamento de Prensa de River Plate, la tribuna Sibori Alta, donde se encontraba el fallecido, estaba ocupada al 90% de su capacidad. No se detectó la participación de terceros en la caída y no se registraron situaciones violentas en la tribuna ni en sus alrededores. El estadio fue completamente evacuado después de 30 minutos. Por instrucción de la Fiscalía, se ha cerrado temporalmente esa sección del estadio durante las próximas 24 horas con el fin de recabar pruebas y continuar con la investigación que comenzó de manera inmediata después de esta trágica tarde en el fútbol argentino. Si quieres, puedes dejar un like y un comentario para así demostrar tu apoyo a la familia del fallecido en estos momentos tan difíciles. Seguro que les reconfortará recibir vuestras muestras de cariño. Descansa en paz para siempre, Pablo.